Glorificando, yo voy alabando, glorificando y tú también alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabando, glorificando y tú también alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabando, glorificando y tú también alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabando, glorificando y tú también alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabas Señor. Y tú también alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabas Señor. Y tú también alabas Señor, yo voy alabas Señor. ¡Gracias! 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 Yo sé que es Julio y L. Hogan El dientro lo propuse en mi iglesia, ¡Dónde? ¡Dónde, dónde! Porque cuando está jugando los Cubs o los Bears o los Packers o los Bulls cuando uno va al estadio uno empieza a gritar y hacen un pantalón uno sale de su asiento y hace una locura si el screen te dice que rinque todo el mundo empieza a brincar y para Dios ven y de hacer ven y de hacer un corito vamos a hacer algo por tres minutos we're gonna get crazy for God cuando ellos empiezan a cantar 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 porque como estamos muy calajitos muy quietos porque no sé qué de chor su fuerza se bañó entre ellos a la bachita alma, cuerpo y espíritu alma, cuerpo y espíritu ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y los pastores también! ¡Vamos! 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 ¡Lacemos! ¡No! ¡ memoryverloven! ¡Les ES alonad 1! ¡Nos el otro." ¡Gracias! 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 Who can give me one more minute? Who can give God one more minute? some people scream ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!